hoy voy a enseñarte cómo bloquear whatsapp con huella en tu celular android y cómo quitar esta huella en llegado caso que tengas problemas al ingresar con la huella bien para bloquear whatsapp con huella vamos a tener registrada obviamente nuestra huella en nuestro celular les voy a enseñar cómo registrarla pero en la barra del tiempo van a conseguir los capítulos como registrar la huella como agregarla y como quitarla para que ustedes vayan al capítulo que quieran pero si quieren ver todo el vídeo no estaría nada mal entonces vamos a registrarla voy a entrar a ajustes o configuración y yo lo estoy haciendo en un celular samsung si ustedes lo están haciendo en otro celular y tienen que hacer un paso adicional por formular en los comentarios para que otras personas sepan y así ustedes también pues ayudarían a los que no encuentran la opción entonces en ajustes vamos a buscar datos biométricos y seguridad entramos ahí y aquí nos sale la opción huellas digitales vamos a ingresar ahí para registrar nuestra huella bueno acá me pide patrón de seguridad porque lo tengo registrado si ustedes no tienen pues no les va a pedir o si tienen código de seguridad les va a pedir el código entonces acá nos dice qué bueno que registremos la huella le vamos a dar clic en continuar y tenemos que colocar nuestra huella pues si es en la pantalla o si es en el lado como es mi caso y la tenemos que colocar varias veces hasta completar la seguridad voy a adelantar el vídeo mientras registro mi huella listo aquí me dice huella digital añadida le vamos a dar clic en realizado ya tenemos la huella en nuestro celular ahora debemos de agregarla en whatsapp entonces si yo ingreso a whatsapp pues aquí no me pide contraseña ni la huella que es lo que vamos a registrar entonces para colocarla nos vamos a estos tres punticos en la parte superior derecha entramos en ajustes aquí entramos a cuenta y nos vamos a la opción privacidad en privacidad nos vamos hasta el final pues a mí me aparece al final y aquí está la opción bloquear con huella dactilar entonces le damos clic ahí y simplemente lo activamos como ya la tenemos registrada la activamos y aquí nos dice que confirmemos la huella que la vamos a colocar y listo acá nos salen unas opciones que si queremos bloquear whatsapp inmediatamente apenas nos salgamos de whatsapp o después de un minuto o de 30 minutos entonces yo lo voy a dejar inmediatamente me va a salir de whatsapp y si ingreso nuevamente pues me debe pedir la huella entonces voy a colocarla y hay dos formas de quitarla una que ustedes ya no la quieren y la pueden quitar desde acá de whatsapp y la otra es que olvidaron la olvidaron no esto no les está funcionando la voy a adpilar y lo podemos hacer desde los ajustes entonces empecemos desde acá vamos a hacer los mismos pasos en los tres punticos a buses cuenta privacidad y al final bloqueo con huella digital acá simplemente la van a desactivar pero vamos a quitarlo desde ajustes también digamos que no por alguna razón no nos toman suma la huella y no podemos ingresar entonces debemos de entrar ajustes otra vez datos biométricos y seguridad y huellas digitales entonces acá bueno voy a colocar el patrón acá tuve un problema cuando la quería quitar que no me funcionaba simplemente debemos de ingresar en la huella digital y acá eliminar pero a mí no me funcionaba le da clic en eliminar guardar y no funcionaba entonces lo que tuve que hacer fue apagar el celular encenderlo después hice estos pasos estos pasos y funcionó entonces una vez entremos acá le damos clic en eliminar y eliminar acá ya se eliminó la huella nos vamos a whatsapp y vamos a comprobar que podemos ingresar sin ningún problema